Miozotis Grullón es nuestra cuenta, recuerden suscribirse, usted entra a YouTube, le coloca Miozotis Grullón, se suscribe, le da la campanita de notificaciones y se conecta inmediatamente con nosotros. Pásenlo por todas partes, multiplíquenlo, le doy las gracias siempre a todo el que nos sigue. Muchísimas gracias por el seguimiento. Mi saludo con mucho respeto como lo hago siempre a toda la comunidad dominicana residente en el exterior por el seguimiento que le dan a este espacio siempre, día tras día. Muchas gracias. Yo tengo que referirme al caso este de la chica que vive en New York y es estudiante de la Universidad de Columbia. Yo tengo su nombre aquí, pero yo no lo voy a mencionar, porque me parece que todos los medios de comunicación, tanto la prensa escrita, bueno voy a mencionarlo todo en sentido general, la prensa escrita, radial y televisiva. Se han hecho eco y han hecho reportaje y han buscado y las redes se han volcado también, pero cuando las redes lo hacen, menos mal. Pero cuando ya viene a los medios tradicionales, uno tiene que decir que uno lo que está es, cuando menciona su nombre, la sobredimensiona, la coloca en una posición que esa joven no estaba y hasta se le ha ayudado, porque ella tenía como mil por ahí o menos de mil seguidores en Instagram y eso se ha disparado y está como por los, por los catorce mil, porque ustedes saben que está ahora mismo por los catorce mil setecientos y pico. Entonces, ella debe sentirse súper feliz. Entonces, por eso yo aquí, en este espacio, no voy a mencionar su nombre, porque no me voy a sumar a lo que le está haciendo promoción. No me voy a sumar. Yo soy de siempre de las que dicen que ella se paró ahí con un fin determinado, porque cuando ella expone y hace la supuesta pregunta, ella no esperó, perdió la oportunidad de su vida de escuchar que el mandatario dominicano, Luis Abinader Corona, le respondiera lo que ella estaba exponiendo y lo que hizo fue que y respetó al presidente y le dio la espalda. Entonces, como ella no tiene, ni ella ni nadie, la verdad absoluta, sino que yo siempre he dicho que Dios no se equivoca. Por eso, lo más maravilloso que existe es Dios. Porque todo lo que viene de Dios es perfecto. Dios no se equivoca. Le dio a cada quien una cabeza. Si no fuera lo que yo voy a decir ahora, dos cuerpos usarán una misma cabeza. Y cada quien tiene su propia cabeza. Para que cada quien tenga la oportunidad de analizar en su justa dimensión, cada cosa, sin que nadie tenga que influenciarlo con absolutamente nada. Entonces, ella lo que Dios muestra ahí es que lo que ella decía era batuta y constitución. Y no es así. Ella tenía que exponer la información que ella quería compartir con el mandatario y escuchar sus respuestas. Y ya de ahí, cuando ella se retirara, ella hace su propia evaluación de lo que ella considere. Y punto. Eso fue lo que ella debió hacer. Y mucho menos se ve que se ha edificado poco cuando ella no le permitió al presidente explicar que si hay un país en el mundo completo que ha estado siempre al servicio de Haití es la República Dominicana porque son nuestros vecinos y nuestros hermanos. Y aquí dominicanos no han ocupado camas en los hospitales porque cuando han ido a atenderse han tenido que salir de ahí e irse a una clínica privada a pagar porque la cama está ocupada por un ciudadano haitiano. Y se le da un servicio totalmente gratuito. Se le trata con amor, se le trata con cariño, se le da trabajo. en ninguna parte del mundo nadie te emplea sin papeles y la República Dominicana todo el que ha necesitado un servicio los emplea libremente. Libremente sin tener sabiendo uno de antemano que no tienen documentación. Mire hasta donde llega el nivel de solidaridad que hasta llega hasta ese punto emplearlo sabiendo de antemano que no tienen documentación. documentación. Entonces esta hay muchacha que quiso pasarse de contenta porque yo soy de la que dice que ella lo que hizo fue pasarse de contenta. Yo vi una actuación poco educada. Tú no puedes si tú eres una estudiante de la Universidad de Colombia y tú estás frente a un mandatario de una nación lo primero que tú tienes que tener porque tú estás estudiando en la universidad y se supone que el nivel de educación de lo que a uno le enseñan en su casa eso se llama formación la formación del individuo por eso mi formación no me permite a mí mencionar el nombre de usted no me lo permite porque me afecta entonces si yo lo menciono entonces a todo aquel dominicano que se ha ido a través de las redes sociales a cuestionar algunos asuntos que no es lo que se dio ahí cuando ella estaba frente al presidente no es bueno ni es correcto porque hay que respetar las opiniones de cada quien las opiniones que pueda tener cada persona usted tiene y todos nosotros que respetarlo yo siempre he dicho usted no es cadenita de oro para salir a la calle a gustarle a nadie a mí en lo personal nunca me ha importado lo que ningún carajo a la vela piense de mi persona ese es su problema y cuando me entero que alguien ha dicho tal o cual cosa de mi persona me siento sumamente halagada porque solamente el que es importante del que es importante es que se habla porque el que no es importante nadie pierde su tiempo hablando de ti entonces cuando tú eres importante entonces es que tú sientes eso indiscutiblemente que se dan ese tipo de cosas y es real y es así y se da de manera con lo que uno puede decir en su justa dimensión entonces uno con esa actuación de esa muchacha que le faltó el respeto al presidente Luis Abinader uno lo lo ve no menciona su nombre para que nadie esté entrando ya es tarde lo que yo estoy diciendo ¿verdad? porque no debieron haberlo hecho ni la prensa radial debieron referirse al hecho pero sin sin promocionarla con su nombre sin promocionarla sin promocionarla es decir la joven de la universidad de Colombia que cuestionó y tildó de racista y lo que más me gustó del presidente como se quedó con esa calma el presidente se quedó con esa calma que yo quiero felicitarlo al presidente con esa calma que se quedó el presidente calmado totalmente y no importa lo que ella hizo siguió normal y contestó y dijo lo que tenía que decir entonces eso le sirve a uno de referente lo que esa muchacha dijo no le importa ella está en su justo derecho que aparezca cualquier otra persona y diga y exprese lo que piensa todo el mundo tiene derecho a pensar de la forma que quiera pensar y de decir lo que quiera de cualquier persona porque mientras la gente pierde su tiempo con eso el otro va adelantando y fíjense que a nosotros los dominicanos no ha habido un solo que ella haya podido decir ay he agraviado no 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 ella no ha agraviado a nadie ella no ha agraviado a nadie en ningún orden porque eso es lo que ella piensa pero no es real ella lo piensa de esa manera pero no es real no no es real todo lo que ella dijo ella piensa así pero no es real no es lo que nosotros hemos visto aquí no es lo que nosotros hemos vivido aquí no es el trato que nosotros le hemos dado a los hermanos haitianos porque si hay un país que no puede hablar de negros es la república dominicana miren mi camarógrafo es prietecito si esto lo oscurecen yo no lo veo se confunde en las tinieblas de lo negro que es y es dominicano ningún dominicano aquí puede hablar de negro entonces ella no puede acusar a este pueblo de que hay que no queremos saber esto que yo quede negro pero todos los dominicanos el que usted ve un chinclarito como yo que un chinclara el negrito lo tengo aquí detrás de la oreja porque todos somos prieto y chenbu prieto y chenbu y nos amamos así prieto y chenbu entonces nosotros los dominicanos no nos lucen es decir de que que ella está hablando nosotros entonces por eso yo no menciono su nombre ni lo voy a hacer nunca entonces no cuestione de que si ella es esto que si ella es de tal cosa que si ella no 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 a nosotros no nos interesa eso no pierda su tiempo en eso que esa es la vida personal de ella ella se acuesta con quien a ella le dé la gana porque esa es su vida personal no fue lo personal que ella se refirió a este país ni al mandatario de nosotros no fue lo personal fue de un criterio que ella tiene que está errado pero nadie quien le interesa cambiarle la mente a esa muchacha eso es un problema de ella eso no es problema de nosotros los dominicanos piense como usted le dé la gana ahí el presidente va a exponer y está exponiendo y está hablando ha hecho encuentro con la prensa se ha reunido va a seguir un periplo esta semana y que si la ONU reacciona o no reacciona yo no tengo ningún tipo de expectativa con eso cuando tú no te cifras ningún tipo de expectativa con nada te digo lo que pasa que nada te sorprende nada te duele y nada te choca porque yo no tengo ningún tipo de expectativa que la ONU vaya a asumir alguna y vaya a ayudar en este conflicto no no va a ayudar nada no va a ayudar con absolutamente nada lo único que va a ayudar en este conflicto es que los empresarios haitianos ese grupito que las autoridades en Haití se han querido desvincular que es mentira que ellos están apoyando todo eso y aquí nosotros tenemos que chequear porque según informaciones que van llegando de que la cancillería en un momento determinado había visto con muy buenos ojos ese trabajo del canal del río masacre en la cancillería dominicana entonces hay que ver si ese si si eso se le fue cuando uno dice de que se le fue el aguagua en ese momento por ignorancia porque hay gente que se le va la guagua por ignorancia por ignorancia no es por maldad es por ignorancia entonces presidente averigüe eso porque yo siempre le he dicho a usted que de noche todos los gatos son prietos y quien te fuña está al lado tuyo si averigüe bien que fue lo que hubo ahí y como una cancillería si es real se atrevió a dar un visto bueno a algo que en la actualidad dicen los expertos en la materia que afecta grandemente como ese trabajo que están haciendo los haitianos ahí entonces si eso es verdad entonces usted sabe que usted no puede tener esas autoridades que usted tiene ahí en la cancillería porque le han hecho un flaco servicio a la patria un flaco servicio entonces aquí por eso uno tiene que ver este panorama tiene que ver porque cuando tú cuando tú vienes a ver el golpe se ha dado desde adentro y no nos lo están dando desde afuera y por cuál motivo a alguien se le va a ir la guagua y va a ver primero de entrada con buenos ojos eso cuando a ciencia cierta se sabe de antemano que a la República Dominicana no le conviene eso que están haciendo los haitianos no le conviene y que nosotros en este país no estamos hablando por hablar sino que eso no se puede hacer entonces hay muchos que se han hecho la siguiente pregunta ¿y qué va a pasar si ellos no acceden? muchos se están haciendo esa pregunta no nosotros tenemos que tener la capacidad suficiente todos los dominicanos claro estoy refiriéndome a todo el que se considere ser dominicano porque si usted se considera ser de otra nacionalidad ese es su problema y arranque para otro lado porque aunque usted aquí hay muchísima gente que aunque nació en esta patria le importa un comino lo que pase en este país esa es la realidad o si no no hubiesen estado traficando y entrando haitianos por cuarto aquí y pasando por todos esos puntos de chequeo para entrando haitianos y burlando la seguridad del estado ustedes saben que yo me estoy refiriendo a cuáles son yo hablo directo y claro para que se me entienda para que nadie diga que yo estoy adornando uno está claro en donde uno está entonces hay muchos de esos que tú lo oyes con la pregunta dice que no pero espérate que esa situación puede acarrear claro que vamos a tener situaciones económicamente hablando claro que sí pero porque usted tenga situaciones económicas difíciles le voy a poner el mejor de los ejemplos todos los seres humanos tenemos situaciones difíciles hasta el que más tiene cuarto tiene problemas porque tiene préstamos tiene cosas que debe tiene situaciones complicadas y difíciles por más cuarto que tenga no hay nadie libre de tener problemas entonces vamos a poner el que no tenga nada el que no tenga un peso y que salga y diga tengo problemas tengo una situación difícil me está llevando quien me trajo y que salga a la calle aburrido tratando todo el mundo mal y que te pasa ay no yo te aburría yo tengo si pero yo no tengo la culpa yo no tengo la culpa de que tú tengas todos esos problemas porque yo tengo muchos problemas y yo no salgo a la calle a culparte a ti de mis situaciones entonces usted tiene problemas nadie tiene culpa de que usted tenga todo eso que es lo que hay que hacer dale para adelante y ir resolviendo en la marcha un día se resuelve una cosita mañana otra pasado otra y así ir hasta que se resuelvan las cosas entonces porque todos tengamos problemas nosotros vamos a planificar meternos en un banco y asaltarlo ah porque tengamos todos problemas nosotros vamos a ir y nos vamos a meter a un punto de droga y nos vamos a poner ahí a vender droga no usted no va a hacer eso porque su formación no está ahí ven como se lo estoy aclarando son situaciones situaciones sumamente complicadas y situaciones sumamente difíciles que nosotros tenemos que ir abordando miren con mucho cuidado con prudencia con respeto pero sin que el pueblo haitiano y no el pueblo haitiano en su conjunto porque eso está lleno de gente buena porque el común y corriente de la población haitiana son gente extraordinaria maravillosa trabajadora y hay como en todo en la vida hay gente de bandas que son criminales y hay gente también de una clase política buena y una clase política asociada y que es parte del crimen organizado nadie ahora mismo ahí como autoridad dice que ay nosotros si no nos metemos en eso porque nosotros no tenemos ningún tipo de inconveniente mentira ahí todo el mundo está de acuerdo para hacer esa vagabundería en perjuicio de la República Dominicana es como se ha cuestionado y lo han hecho también a través de las redes al igual que esa muchacha lo han hecho con la cantante haitiana Sarot Bertin y han cuestionado y han hablado sobre los pronunciamientos que esta muchacha ha hecho y que mira que ella está de acuerdo con lo que se está haciendo en Haití no no es que ella esté de acuerdo no de acuerdo lo normal es que ella se ponga del lado que tiene la razón no importa que no sea su país pero a mí no me extraña porque ella es haitiana entonces lo que hay que cuestionar es que en la vida no importa si es a los tuyos que afecta la verdad tiene que estar por encima de cualquier cosa yo he adoptado eso en mi vida yo hablo hasta de gente que son allegados a mí pero a mí no me importan lo personal le importa a ellos que se mortifican y cuando me dicen cualquier cosa yo le digo dije mentiras no entonces yo porque te sientes mal tú te tienes que sentir mal el día que yo me siente y diga una mentira pero mientras yo esté diciendo la verdad tú tienes que llamarme y felicitarme y abrazarme entonces no importa de quién se trate cuando usted tenga que decir lo que es no importa que afecte a los suyos usted tiene que agregarse siempre a la verdad lo más que usted pueda entonces aquí ella comenzó a decir que ella estaba de acuerdo con lo del lo que se está dando ahí con esa construcción lo del canal a mí no me sorprende ¿qué hizo ella? bueno ella lo que hizo fue irse del lado de su país a ella no le interesa que si tienen razón o no tienen razón ella está dentro de su ignorancia creyendo que con una opinión de ella nosotros vamos a cambiar la opinión de ella tampoco nos debe interesar un comino porque ella es una parte interesada y como ella tiene su propia cabeza ella defiende a quien ella quiera no importa quien sea no importa quien sea ella tiene que defender lo que ella crea entonces aquí yo le he expuesto todo este panorama de lo que nosotros estamos viviendo en la actualidad y de lo que pasó ahí con esta estudiante de que vive en Nueva York pero ella es de Chicago y que se ha vuelto viral en todos los órdenes y que ella estaba participando en el foro de líderes globales en la Universidad de Columbia en la Universidad de Nueva York se pasó de contenta por eso ni ahora ni después ni nunca yo voy a mencionar su nombre nunca conmigo no va a tomar ella un view y le digo a todo el que me esté mirando miren cierren ese expediente y nada en el plano personal se refieran a ella porque todo lo que ustedes han hecho es promocionarla y hacer que ella aumente sus likes que parece que eso era los likes y los seguidores y parece que eso era lo que ella estaba buscando que papá Dios nos coja confesados y que el señor presidente de la república Luis Abinader Corona sepa que todo este pueblo dominicano los respalda al menos todo el que se considera tener sentido común